Víctor Manuel García es un hombre de 53 años, hijo de papá alcohólico y madre sumisa, que vio muchas veces maltrato doméstico de su padre a su mamá. Como resultado, se convirtió en un hombre codependiente y depresivo. A los 23 años llega a Bogotá junto con su familia en busca de un mejor futuro. Trabajó en diferentes oficios hasta cuando llega a un banco, donde conoce a quien se convertiría en su esposa. Este primer y único matrimonio de Víctor duró 10 años. 10 años en donde vivió cosas agradables, pero por desgaste la relación se terminó. Cuando Víctor se separa, se evidencia y se dispara al 100% la codependencia y depresión. Se aísla del mundo, llora desesperadamente, deja de comer, se altera su sistema nervioso y llegan a su mente varias ideas suicidas. Deja de trabajar, se aparta de sus amigos, su familia, económicamente empieza a decaer y pierde 10 kilos en dos semanas. Su última idea suicida fue entrar a su carro y dejarlo rodar por un barranco. Perdido en el mundo, sin saber qué hacer, sin una salida a la vista, sin ganas de vivir, sin ganas de nada. Pronto amanecería y su vida cambiaría radicalmente. Aquí está el protagonista de esta historia de Mi Nuevo Yo, una crónica de Jonathan Ceballos. Le damos un bravísimo y la bienvenida, Víctor Manuel García. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, Mónica. Bien, muchas gracias. Evidenciábamos lo que decía en la crónica, que todos estos problemas que tenemos en la adultez vienen de la infancia. Y la tuya fue eso, papá alcohólico, madre sumisa. ¿El resultado cuál es, Víctor? Una codependencia y una depresión. Ajá. Pero digamos que cuando fue el momento, digamos en tu juventud, en tu niñez, que detectaste la situación de tu papá, cuando descubriste que era alcohólico, que tu mamá era sumisa, ¿en qué momento fue que encontraste esa realidad en tu hogar? Debido a que mi papá, sus problemas de alcoholismo, él se perdía tres, cuatro días, nosotros tuvimos un fracaso económico. Eso nosotros vivíamos en Guitama. Mi mamá pasó por uno de estos grupos y buscó ayuda y ya nos dimos cuenta que el problema del alcohol era en mi papá era gravísimo. ¿A qué edad fue eso, más o menos? Por ahí a los 23 años, más o menos. Entonces fue cuando entró mi papá a los grupos de alcohólicos y pues, digámoslo así, que en cierta forma la vida nos cambió. Empezamos a entender lo que era el alcoholismo, lo que era el anón, todo lo que el alcohol estaba haciendo en nuestras vidas, que mi papá hacía cosas que no tenía conciencia, ¿sí? Había un maltrato entre la familia era terrible, mi mamá era una persona sumisa, le dio a las enseñanzas de las mamás, de su hogar, era una persona agachada, era una persona común. Y ella los direccionó a ustedes también para que fueran unas personas sumisas en la vida, de pronto hasta inseguras, Víctor. Tímidas, exactamente. Por ejemplo, nosotros en ese proyecto de mi papá, el alcoholismo, tuvimos un fracaso económico. Empezamos a robar por todas partes, por todas las casas, en todas las familias, por ciudades, estuvimos hasta en Fusa, en Boyacá, aquí en Bogotá. Estuvimos como... Y mi mamá, pues en esos momentos que vivíamos en las casas de las tías, mi papá era una persona que pues de su alcohol era agresivo. Él peleaba, les insultaba, les trataba mal y entonces muchas veces nos trataban a nosotros mal. Nosotros tratábamos de defendernos, entonces mi mamá nos llamaba y nos decía una palabra que decía, Mijo, deje así, no se pongan a pelear, dejen las cosas así. Entonces eso fue algo que como que nos fue trabajando durante muchos años. Nos fue marcando. Claro que sí, pero poco después hubo un gran detonante y fue cuando tú ya empezaste una relación de amor seria, tú te casaste, compartiste con una mujer seguramente muy valiosa, pero las cosas no funcionaron. Y ahí fue cuando tú dijiste y recordaste todo esto que habían sembrado tus papás en ti y te volviste codependiente. Y hubo una gran depresión. Cuéntanos esa historia y esa parte de tu nueva relación, de tu amor. Yo tuve una relación, un matrimonio de una relación conflictiva y disfuncional. Sí. La codependencia es como la adicción a una persona. Podemos decir que la codependencia es como una droga, se habla. Necesita uno de la persona así le esté haciendo daño, así uno se esté haciendo daño. Sí. Entonces. Se acaba la relación y a ti se te acaba la vida. Se me acaba la vida, se me acaba el norte, no veía una luz al final del túnel, entré en angustia, en miedo, en pánico, entré en depresión. Busqué una ayuda, entré a unos grupos de apoyo. En esos grupos de apoyo vine a saber lo que era la codependencia. Porque usted lo que tiene es una codependencia. Porque no, no, no. Todo lo que hace, lo hace es por ella, vive por ella. Buscaste ayuda cuando ya vinieron algunos intentos suicidas, cuando ya como que tocaste fondo con el tema de la depresión, Víctor. Sí. Yo tan pronto, después de separarme unos días, empecé a entrar en depresión. En llanto, vivía acostado, lloraba todos los días. Terrible, terrible. Yo tenía una papelería y no la abría. Mi papá era el que vivía y me colaboraba y la abría. Yo los fines de semana salía en el carro, tanqueaba el carro y empezaba a andar por todo Bogotá. Iba de norte a sur, de sur a norte, desubicado, desorientado, solo. En una de esas salidas, como que perdí la conciencia y resulté en el peaje de la autopista norte. Entonces yo no sé, pues como que algo de Dios me hizo reaccionar. Dije, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Yo sentí mucho miedo, muchísimo miedo. Entonces me tranquilicé, me devolví a mi casa y le dije a mi familia, verdaderamente necesito ayuda porque estoy… Ya venía teniendo pensamientos recurridos suicidas. Una de mis ideas, porque con mi ex, una de las cosas que nosotros hacíamos era ir mucho a Melgar, a Girardot, paseábamos mucho, ¿sí? Sí, sí. Entonces yo dije, pues, dejarme robar el carro por un barranco, por un abismo, eso. Y que se acabe todo esto ya. Y que se acabe todo, o de pronto estrellar el carro contra una tractombula, ¿sí? Había eso y empecé a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo. Yo me encerraba en mi habitación, lloraba, dormía, me despertaba, no quería levantarme. Estabas deprimido totalmente. Víctor, ¿tú tuviste hijos de ese matrimonio? No, no hubo hijos. No tuvieron hijos. Lo cual es también bueno, porque finalmente hubieras también podido heredar esa depresión a tus hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de pronto, en cierta forma, como me decían, me ayudó muchísimo porque no tenía, hubo la separación después y ya no tenía que verla con la disculpa de los hijos, de que la niña, o el niño, no había. Víctor, llegas a la fundación y tu vida cambia y le das un giro drástico, porque entonces para ti las relaciones con los amigos y la vida social se vuelve protagonista en tu vida. O sea, cambias totalmente, ¿qué pasa ahí? Sí, yo en los grupos conocí a la directora de la fundación, entonces yo la escuchaba hablar a ella, cómo hablaba de la fundación, cómo ella salió de su depresión, cómo había ayudado a mucha gente. Entonces yo entré a la fundación a dirigir grupos de apoyo. En esos grupos de apoyo, mi vida se volvió una vida muy sociable, yo tenía amigos, amigas, paseos, fiestas, reuniones, todo eso. Pero el amor lo habías bloqueado. Fue una relación como de unos ocho, quince días y fue un desastre completo. Ajá. Entonces yo dije, no, no quiero relaciones, entonces mejor me dediqué a la vida social. ¿Era el alma de la fiesta, Víctor? Sí, yo me hubo dicho todas las fiestas, reuniones, todo lo que hubiese vida social, estaba ya, paseos, todo. Pero ese era el norte o no era el norte, Víctor? Era el miedo que yo tenía para volver a tener una depresión. Ajá, ¿por el amor? Sí. ¿Por una relación, por volver a depender, volver a sufrir, volver a sentir esos celos? Yo estaba, y me volví un adicto al trabajo. Ah, también. Me volví un adicto. Y yo estaba, sí, estaba lleno de miedo, de pánico, de angustia, de volver a sufrir la depresión. Entonces dije, no, mejor no. No era lo que yo quería, pero de pronto lo idealicé y lo trabajé y entonces dije, bueno, no parejas, pero para eso están los amigos, las amigas, todo eso. Sí. En eso entro a la fundación, empiezo a colaborar en la fundación, a dirigir grupos de apoyo. Y yo, en el transcurso de un tiempo, empecé a darme cuenta de, con la psicóloga, con la directora de la fundación, fue cuando vine a descubrir que lo que yo tenía era miedo de volver a tener una depresión. Que yo no tenía una relación de pareja era porque estaba paniqueado de volver a sufrir todo eso. Yo duré ocho años más o menos en ese proceso, de nada de relación de pareja. Curando tu corazón. Y ahí empieza ya a florar ese nuevo yo, que de hecho la directora de la fundación Unidos contra la Depresión, habla ya de esta nueva etapa de tu vida. Pues Luz Marina Carrillo, que tú la conoces perfectamente, te envió un mensaje, Víctor. Quiere que tú sepas todo lo que significas también para la situación, para la fundación y lo que ha sido tu paso por ella. ¿Quieres verla en este momento? Sí, claro. Aquí está Luz Marina Carrillo de la Fundación Unidos contra la Depresión. Víctor Manuel es una persona que hoy en día trabaja en la fundación, hace muchos aportes de acuerdo a la experiencia que él ha vivido a nivel personal, por problemas de codependencia y de depresión. Entonces, pues se ha ayudado en su tratamiento y a la vez él ha podido ayudar también a otras personas. Él como que no aceptaba que realmente él estaba sufriendo problemas de depresión. O sea, realmente lo sacaba como de la conciencia, como si no realmente no estuviera sufriendo de esto. Pero ya cuando empezamos a hablar con él, a hacer el tratamiento, la psicoterapia, pues nos dimos cuenta de que él viene pues como muchas familias de una familia disfuncional, con un padre alcohólico, una madre codependiente y pues eso genera mucha problemática a nivel psicológico y emocional en él. Y ya pues teniendo una pareja, pues ahí sí ya como que toda la problemática interna, interior, disfuncional, se va reflejando en esa misma relación y bueno, al terminarla le produjo una crisis bastante fuerte de depresión. Hoy lo veo muy cambiador, lo veo como una persona más segura de sí misma, con mucha mejor autoestima. Quiere demostrar que realmente es valiosa para sí mismo. No necesita personas que abusen de él, que lo maltraten. No necesita rogar por un poco de cariño, un poco de amor para sentirse seguro, tener sentido válido consigo misma. Es una persona que ha cambiado muchísimo. Víctor Manuel es un buen ser humano, él es una persona segura de sí misma, tiene una buena autoestima, es una persona que se está liberando de su codependencia y ya es más independiente emocionalmente. Yo podría decir de Víctor Manuel que es una persona que realmente ha cambiado la trayectoria de la fundación, su experiencia ha ayudado a muchas personas. Ha sido un apoyo para mí durante todos los cuatro años que he estado en la fundación, me ha tocado a mí solita y pues tener el apoyo de él ha sido de gran ayuda. Yo me siento muy agradecida. En este momento es una oportunidad para agradecerle por haber aparecido en la fundación. Gracias. Mínate que gracias por haber aparecido tú en la fundación. ¿Qué le quieres decir a Luz Marina, Víctor? No, que las gracias se las doy yo a ella por haberme abierto las puertas de la fundación, por haberme ayudado en todo este proyecto, en todo este trayecto que estoy realizando, por haberme ayudado a subir la autoestima y a encontrar verdaderamente mi problemática y ayudarme a solucionarla. Claro que sí, Víctor. Seguramente hay muchas personas que a esta hora nos ven y que sienten que tienen situaciones, vidas similares, pero no dan el paso, todavía no son conscientes que sufren de depresión, de dependencia. ¿Cuál es tu mensaje para esas personas? Que busquen ayuda. Esto no es una enfermedad ni nada de eso que es incurable, ni nada que uno no pueda solucionar. Todo esto con ayuda, con procesos, se puede uno salir adelante. Uno puede tener una vida normal como la tengo yo hoy en día. Encontraste el amor. Encontré el amor, perdí miedos, soy un hombre más seguro, tengo autoestima. Y lo importante es que de pronto quienes están viviendo la situación la detecten y sepan que ya está pasando a un asunto mayor. Hay que buscar quién nos dé una mano. No estamos solos, no están solos. Hay una fundación muy importante. Para quienes quieran comunicarse a la Fundación Unidos contra la Depresión, pueden hacerlo adónde, Víctor. Al 479-8056. Muy bien, pues muy valioso testimonio, muy valiente tú. Te aplaudimos, te damos un bravísimo enorme porque saliste adelante. Llevas ya un año de relación. Un año larguito, sí, un año, sí. Y ya no eres tan celoso, ya la cosa bajando. No, ya la cosa ya, pues, por lo menos sé que tengo las herramientas para trabajar si en algún caso se acaba la relación. Claro. Hay herramientas y yo lo que digo es que uno tiene que tener cuidado con la depresión porque esto lo puede llevar a uno al suicidio. Totalmente, sí. Tenemos regalos para ti, Víctor. Ah, muchas gracias. Nos lo has enseñado mucho, Víctor. Muchas gracias. Víctor, que te lleves un buen recuerdo de nosotros también. Gracias por tu compañía en esta mañana de domingo y te tenemos esta impresora multifuncional y también kit de City TV. Súper. Bueno, muchas gracias. Con todo nuestro cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Aquí está, Víctor Manuel García. Aquí estaba la historia de Mi Nuevo Yo. Otra historia muy bonita que nos deja un gran mensaje a todos en el corazón. Víctor, que Dios te bendiga. Víctor, muchas gracias por acompañarnos por darnos el mensaje. Tenemos también mensajes importantes. Sonny desde otro punto y recuerden, arroba bravísimo City para que comiencen a enviar mensajitos y atentos porque la tarea de hoy es el plan perfecto de domingo. Además, algunos que no han salido de vacaciones de puente que se van a quedar en la casita, pues están atentos a lo que nos va a contar Sonny porque Sonny ya va a ser la convocatoria de nuestro Twitter. Queridos Twitteros, un beso para todos, para quienes se acaban de levantar. Sonny ya tiene excelentes recomendaciones. Así es, Paola, y para todos aquellos que quieran también escribirles, pues ahí está, arroba Paola City TV, también está arroba Mónica City TV, arroba Hernán Orjuela, arroba Sonny Q y por supuesto arroba Bravísimo City. Ya como lo decía Paola, pues más adelante les voy a contar cuál es la tarea de hoy porque les tengo buenas recomendaciones. Solo en Centro Mayor encuentras la réplica del Hotel Transilvania, solamente en Centro Mayor, el 31 de octubre de 2012. Para divertirnos, por supuesto, en grande. Además, los fines de semana aprende en los talleres infantiles y todos los jueves a las 8 de la tarde no te pierdas los shows musicales infantiles. Te esperamos en la avenida NQS con calle 38 a sur. Centro Mayor, grandes emociones para todos. Gracias por ver el video.